Es con ustedes los policías, ayer el AMPA se anotó un nuevo punto, la víctima, el oficial Edgar Palacios. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y compañeros. Y es que definitivamente la Cota 905 se ha convertido en un Estado dentro del Estado. Muchos le quieren atribuir esto a un tema político. La verdad es que entre la justicia y el caos hay una delgada línea y esa delgada línea la representan ustedes, los policías. Si ustedes quieren buscar un culpable del crecimiento criminal de la 905 y de la muerte de mucha gente, incluyendo sus compañeros, sencillamente véanse en un espejo. Porque una cosa es ser disciplinado y otra cosa es dejarse ser manipulado. Y mucho menos por 5 dólares al mes. Ustedes como policías no pueden permitir que el Estado y la política limite la función policial. Esa es su responsabilidad. Ustedes tienen que identificar sus líderes dentro de la organización policial e ir tras los delincuentes. Estén protegidos por quienes estén protegidos. Y si no hacen eso, muy posiblemente el próximo que caiga sea alguno de los que está viendo este video.